Hola. Buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sergio, ¿cómo están Roberto? Y el invitado del día. Y Luis es el otro. Luis Eduardo, Luis Eduardo. Ah, Luis, ¿cómo estás? Yo soy el suplente de Jesús Conte. Bueno, dale. ¿Cómo estás, querido? Mauricio, nunca más oportuno tu... tu participación, porque justo estaba diciendo, haciendo un análisis departamental, Luis Eduardo, que es un hombre que transita en las calles de San Juan, y estaba comentando que sería una sorpresa el departamento Rausso, queremos conocer tu opinión, vos que estás desde hace ya un tiempo largo caminando el departamento y que tenés sobrada experiencia. Dice que habría un crecimiento de Orrego. Sí. Es lo que se rumorea, ¿no es cierto? Que en las encuestas aparece Orrego, no sé a través de qué candidato, sino como jefe del partido que representan estos candidatos en Rausso. Sí, 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 lo que hay es una... A ver, hay figuras muy instaladas. Yo diría que en toda la provincia, ¿no? Hay tres figuras hoy preponderantes, diríamos políticamente. Una, indudablemente, es el diputado de Orrego, que cuida, guarda, todavía representa a una importante cantidad de sanjuaninos. Los números, bueno, los granarios que saben del número, que tienen el número, que manejo algunos, pero que dejo que esa producción la desatune otro. Después está la imagen del ex gobernador José Luis Joja, que, bueno, que tuvo un gobierno de características importantes, que ha dejado huella, diríamos. Por supuesto. Que también mantiene una significativa imagen positiva, diríamos. Hay como un afecto casi natural de algunos sectores de los sanjuaninos a favor de él. Y el tercero y más preponderante, no con subjetividad, no con subjetividad, es el gobernador de San Juan, que ha tenido un gobierno muy correcto, que ha tenido un gobierno donde ha tratado de resolver conflictos. Conflictos que son puramente naturales en el campo de la política. No, son puramente naturales. Lo importante es que en las tinieblas que tuvo el mundo, en las tinieblas económicas, en las tinieblas de la finanza, en las tinieblas de la importación y la exportación, y ofrecería positiva, bueno, San Juan ha estado, diríamos, con menos tinieblas que otras provincias de Argentina. Y eso es mérito de quien gobierna. Entonces también sostiene un número importante de... De paso, Mauricio, ya que habla que no hemos tenido muchas tinieblas, San Juan tiene 300 días al año de sol. Eso también tendrá mucho que ver con el tema. Sí, seguramente. Por eso tenemos la fiesta del sol. Entonces, claro, ahí... No nos haga acordar, Luis Eduardo, de la fiesta del sol. No, bueno, bueno, bueno. Bueno, esto... Sí, perdón. Todo ese escenario... Todo ese escenario es el escenario que hoy está. Diríamos que hoy, en la política sanjuanina, no tenemos que hablar de dos candidatos solamente con niveles competitivos, sino de tres candidatos con muchos niveles competitivos. Ahora, Mauricio, Rawson presenta un escenario diferente, porque tiene mucho peso específico cada uno de los candidatos. Juan Carlos Gioja, por supuesto, por haber sido intendente. Carlos Munizaga es un hombre de gestión, está en la Secretaría de Seguridad, y ha estado en la agenda pública durante mucho tiempo. Mauricio Ibarra es un hombre que ha sido intendente, y es un hombre vastamente conocido. Y que tiene buen recuerdo de sus dos años, creo que fueron dos, ¿no? Cuatro, cuatro. No, seis, bueno. No, ah, seis, es decir, el primer periodo completo y el segundo... Dos. Eso, eso. Y está... Creo que después, a último momento, apareció Carlos Fernández, que también fue intendente del departamento. Los candidatos que tienen peso específico propio, ¿pueden despegar su imagen y su potencialidad electoral de las figuras provinciales? Lo que hay más en Rawson, sobre todo, analizando Rawson, diríamos como un sector, como una isla, diríamos. Como un subsistema. Claro, un subsistema. Lo que creo, por lo menos advierto en Rawson, es una profunda necesidad de cambio. Una profunda necesidad de cambio de distintos sectores, altos, medios, bajos, ante el fracaso de los últimos gobiernos, de Juan Carlos Quioja y de... Luis García. ...del internete actual. Un fracaso, un fracaso sopundo, diríamos, ¿no? En términos de cosas concretas. Es una ciudad que no está fiada, que no está limpia. Una ciudad que tiene dificultades para mantener el sistema de iluminación. O sea, barrios oscuras, plazas en un ligero proceso de transformación del baldío. Estamos pasando, en vez de pasar del baldío a la plaza, estamos volviendo de la plaza del baldío, diríamos, ¿no? Sí. Ese proceso del deterioro, producto de la falta de gestión y de algunos elementos más, son los que hacen que sea predominante en Rawson un cambio. Y eso es lo que estamos proponiendo a nosotros, ¿no? Un cambio, un cambio serio, un cambio veloz, un cambio rápido, un cambio que le permite a Rawson posicionarse como lo que es, con el departamento más grande de la provincia, con más cantidad de extensión, más cantidad de kilómetros cuadrados. Mauricio. Una presencia importante en materia de industria, comercio. Mauricio, de tus seis años de gestión, ¿qué crees que se perdió a lo largo de los... con tus sucesores, por decir así, hasta hoy, y que vos podrías recuperar? Se perdió todo. Todo lo sé. Lamento, sí, lamento, lamento, lamento con el alma tener que contestarte de esta manera, de esta altura de la campaña, pero se perdió todo. Se perdió la capacidad de soñar que teníamos, se perdió la capacidad de innovar que teníamos. Un Rawson que era innovador, un Rawson que estaba tecnológicamente adelante, un Rawson que compraba patrulleros para donárselo a la provincia, un Rawson que duplicaba la cantidad de puestos sanitarios y le ponía 50 médicos colgados por la municipalidad para tener más acceso a la salud de los sectores más humildes, un Rawson que duplicaba la cantidad de comestadías para que los sectores a servir, desde el punto de vista de la seguridad, eran más chicos, más pequeños, los lugares que tenían que generar las ondas de vigilancia activa, y un Rawson que tenía internet alámbrico en aquel momento, un Rawson que tenía una curva de crecimiento en la instalación de comercio como ningún departamento de San Juan, un Rawson que pavimentaba todas sus calles como lo dejamos pavimentado en nuestro gobierno, un Rawson que construía... Bueno, pero no se han despavimentado las calles. ¿Cómo? No se han despavimentado las calles, digo. Sí, sí. ¿Vos crees? No, no, sí, sí, sí. Sí, a ver, cuando las... Falta mantenimiento, claro. Claro, cuando las cosas no tienen mantenimiento, como todo un pedazo de... Algo que se saltó en tu casa, si no lo remiendas, no lo arreglas, el hueco va a ser peor. Lo que hay es un proceso interior anímpico, lo que hay es un proceso interior intelectual. Hay una manifiesta incapacidad por gobernar una ciudad que tiene que tener... que tiene que seguir siendo innovadora. Por ejemplo, cuando me preguntan a mí en materia de educación, en materia... en distintas materias, de tecnología agropecuaria, todas esas cosas, yo planteo algunas cosas de las que estoy absolutamente convencido, absolutamente convencido. En el mundo, si me plantean el tema de educación, que no es una materia de un intendente, no es una materia mía, pero te aseguro que voy a propender, voy a hacer todos los esfuerzos necesarios para que en Rausen, por lo menos, coloquemos las primeras aulas del futuro, que son con pantallas... pantallas inteligentes, con pizarrones, ya no más la pisa, y el pizarrón ese que me hacía a mí la madre tela, la disposición de las aulas para que los chicos también trabajen de manera cooperativa. Te voy a decir algo también, si me permites, Mauricio. El Centro Cultural La Superior, o no sé cómo le llaman, es impresionante ese lugar, que esté sin usar, porque prácticamente está sin usar, tiene decenas y decenas de espacios de dependencia, abajo, arriba, porque algo que hicieron bien los arquitectos ahí, cuando lo restauraron, fue que no hicieron lo que muchos arquitectos hacen cuando se encuentran con un lugar así, y es borrar la pileta, en este caso, porque era una bodega, ¿no es cierto? Piletas, bueno, cada una de esas piletas tiene su forma de espacio para una exposición, para una reunión, de lo que sea. Además, hasta las bordelesas están conservadas excelentemente bien. Por lo tanto, digo, a ver si se acuerdan, no solo que se ha denigrado la función de cultura, porque ahora depende de deportes, cultura, tengo entendido, se anuló la secretaría, que se había creado, etcétera, etcétera, sino ese lugar que es envidia, por decir así, del resto de San Juan, porque la verdad, no hay un sitio donde se pueda desarrollar una actividad cultural como el de la superiora, hoy, hay que conocerlo y hay que verlo. Espero que eso también esté en tus libros. Sí, claro, Luis, Luis, claro. Lo primero que tiene que estar gente que tenga experiencia en esos temas, que tenga prestigio, prestigio, en sus actividades culturales, pero cuando te hablaba de las aulas del futuro, cuando te hablaba de los centros de salud bien equipados, que no te tengan que dar una receta para hacerte una ecografía dentro de 90 días, eso no puede pasar más. Pero eso no solo pasa en Rauso, ojo, ¿eh? Bueno, pero en Rauso para ser intendente, cada puesto sanitario tenga su equipamiento para diagnósticos primágenes. En el tema productivo, por ejemplo, vamos a tener una fuerte decisión, vamos a generar un padrón, un padrón que no que ellos vengan, digo que nuestros queridos agricultores vengan a la municipalidad, no, nosotros vamos a ir, vamos a caminar así como un camino casa por casa, vamos a hablar con ellos y vamos a empadronar la cantidad de hectáreas cultivadas por chacra que tenemos y a partir de ahí vamos a iniciar un programa progresivo a través de los programas nacionales y provinciales que tenemos de recuperación de riesgo para saber si tenemos 4.000 hectáreas todavía regadas a manto, a ver si en el primer año podemos tener 1.000 bajos riesgos autogastriciados. Y si se pudieran recuperar, y si se pudieran recuperar también Mauricio porque el agro es decir los chacareros de Rawson pobre gente porque la verdad que han sufrido mucho toda la situación y hoy hay cuantos terrenos están abandonados porque no se puede plantar porque si se planta no se puede vender es decir evidentemente es un buen tema que vos estás abordando y nosotros tecnificamos tecnificamos en serio y lo hacemos con responsabilidad lo hacemos bien lo hacemos como se deben hacer las cosas y el volumen de agua que tenemos riego hoy en el Médano lo podemos multiplicar por 4 o por 5 a través de sistemas tecnológicos nosotros vamos a aumentar 5 veces más la capacidad de producción que tienen nuestros agricultores además un vegetal con agua un vegetal con el hievo que necesita cada vegetal aumenta su peso y aumenta su rendimiento por hectárea y aumenta las condiciones para la comercialización de su producto así que vamos a ir por ese camino lo que necesitamos es un Rauson que esté activo un Rauson que esté adelante un Rauson que esté pionero un Rauson que esté siempre con ganas de ir adelante ¿sabes por qué no se conectó un pico el Rauson o una una manguera perforada para riego porque no tuvieron ganas de hacerlo porque no les da no les importa que los chacareros estén mejor no les importa que los comerciantes estén mejor no les importa es una buena noticia es una buena noticia que un candidato diga que va a buscar el agua de donde sea para darle a los chacareros no sé si tienen alguna pregunta no no estábamos escuchando atentamente el diálogo este que mantenía con Mauricio la reflexión es que Rauson va a ganar yo tengo una pregunta para Mauricio si si con gusto te abre el director ojo Mauricio el emperador el emperador mira mira que superficie tiene Rauson 300 kilómetros cuadrados de los cuales agrarios ¿cuántos son? y agrarios deben ser aproximadamente 200 200 o un poco menos pero 200 o sea bastante 3 cuartos Rauson es un departamento muy heterogéneo claro claro pero que tienen muy dedicado a la producción grandes terrenos de los cuales hoy deben haber muchos muchos sectores abandonados todo eso se produce hoy a pesar de las dificultades se produce en el mediano de oro gran parte de eso exactamente Mauricio nosotros lamentando perder un panelista en la radio nos alegramos que estés caminando y estés elaborando propuestas que seguramente en caso de ser electo van a significar una mejora en la calidad de vida de los raucinos así que te agradecemos este contacto no muchas gracias a ustedes y faltar esto de una campaña política tenemos que buscar candidatos que tengan ganas de romper la barrera del sonido de ser más rápido que estas cosas no podemos seguir con dirigentes políticos que atrasan dirigentes políticos que no son capaces de resolver que pasar y levantar una bolsita de basura de la puerta de tu casa tenemos que buscar dirigentes atrevidos dirigentes que tengan ímpetu que tengan ganas de generar desafíos permanentemente para que la sociedad que gobierna esté siempre liderando esté siempre adelante después de ser ustedes los gobiernos deben ir adelante de la gente los gobiernos deben ir abriendo caminos para que la sociedad pueda seguir le mando un cariño un abrazo un abrazo un abrazo le mando un cariño también en la gente la gente lo que